Bienvenidos a mi canal. Una ventana en la historia. Recuerda. Dale, me gusta. Y suscríbete. En este video, vamos a conocer, que pasó, con el cerebro de Albert Einstein, después de la muerte, del genio más grande del siglo XX. Cuando hablamos de genios, generalmente, nos referimos, o pensamos, en Albert Einstein, el genial científico nacido en Alemania en 1879, cuya teoría de la relatividad dio, al siglo XX, una herramienta matemática, para el estudio de la física y la astronomía. Al parecer, Einstein, había sido muy claro, en sus consideraciones finales. No deseaba que su cuerpo, fuese objeto de culto hacia su persona. Por eso, había ordenado ser cremado, y dispersar sus cenizas. Al morir, el 18 de abril de 1955, su cadáver, fue sometido a una autopsia de rutina, presenciada por el Dr. Otto, Nathan, amigo del difunto, y ejecutor de su legado. El Dr. Thomas Harvey, fue el patólogo encargado de la necrosia, y de la remoción del cerebro del genio. Después de una breve ceremonia, el cadáver fue reducido a cenizas, y estas arrojadas a un río, en una ceremonia secreta. Todo el cuerpo de Einstein desapareció, menos su cerebro, que permaneció en manos de Harvey, con la anuencia del amigo, pero sin que su familia lo supiese. El Dr. Harvey, puso el cerebro en formol, conservándolo, en el hospital de Princeton. Dos días después de la autopsia, se anunció, que el cerebro de Einstein, sería sometido a estudios científicos, con la autorización de sus familiares. De allí en más, nadie escuchó hablar, del cerebro del genio de la relatividad. En 1978, es decir, 23 años después de este episodio, se supo, que el cerebro de Einstein, permanecía en poder de Harvey, pero, en esta oportunidad, en Wichita, Kansas, flotando en formol, dentro de una lata de sidra. Se sabe que, después de este hallazgo, el famoso cerebro, viajando de un lugar a otro, ha sido sometido, en tres oportunidades, a diversos estudios. Los resultados, nada concluyentes para desentrañar sus secretos, fueron publicados en el siguiente orden. En 1985, en la revista, Neurología Experimental. En 1996, en la revista, Cartas de Neurociencia. Y en 1999, en la revista, The Lancet. Lo cierto es que, el cerebro de un genio, sigue navegando sin rumbo por el mundo de las ciencias. Ninguna institución ha demostrado interés por retenerlo. Ni el Einstein Colegio de Medicina de Nueva York. Ni la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ni el Instituto Smirsoniano de Washington, han expresado el deseo de conservar, lo que queda de este gran hombre. Este cerebro, que en vida, revolucionó las ciencias, hoy, convertido en una masa de neuronas flotando en formol, continúa a la espera de que alguien, descubra sus secretos. Hasta el cerebro de Einstein confirma, que todo en la vida, tiene una gran dosis de relatividad. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.